Hello everybody, bienvenidos a esta nueva clase en inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en el video de hoy les traigo un excelente tema. Les traigo idioms, que son expresiones idiomáticas en inglés. ¿Qué son los idioms? Son frases que simplemente la mayoría de las veces no podemos traducir literalmente al español. O si bien, si las traducimos, el significado es metafórico, es simbólico, representan un lenguaje connotativo o una doble connotación. Son metáforas básicamente los idioms. Algunas de ellas son fáciles de interpretar. Por ejemplo, speak of the devil. Speak of the devil. ¿Qué significa speak of the devil? Significa hablar del diablo. Bueno, esto lo usamos en nuestro queridísimo español y en nuestro español esto significa o lo traducimos como hablando del rey de Roma. Cuando nosotros estamos platicando con alguna otra persona y de repente hablamos de X y justo en la conversación aparece en escena X. Entonces decimos hablando del rey de Roma. Creo que en algunos otros países de habla hispana dicen hablando de Roma. Cuando la persona aparece en escena o se asoma. Esto es exactamente igual. Nada más que en inglés se dice speak of the devil. Hablar del diablo. Bien, este idiom speak of the devil se traduce literal hablar del diablo, pero se utiliza en ese contexto. Cuando hablamos del susodicho o susodicha. Number two. Once in a blue moon. Once in a blue moon significa una vez en una luna azul. ¿Sí? Recordamos. Once. Una vez. In a blue moon en una luna azul. ¿Cuándo hay luna azul? Nunca. Quizás una vez cada mil años. Igual. Estoy exagerando. Lenguaje metafórico. Lenguaje simbólico. Eso significa que una vez cada... Ufff. Nosotros, en mi particular caso, aquí en México decimos cada venida de obispo. ¿Qué significa esto? Que a veces los obispos tienen abandonadas las iglesias o las iglesias de los pueblitos. Entonces, casi no viene el obispo. Por eso se dice cada venida del obispo. Y en inglés es once in a blue moon. Simplemente lo usamos cuando, por ejemplo, how often do you go to the movies? Cada cuando o qué tan seguido vas al cine. Uff. Once in a blue moon. Number three. When pigs fly. When pigs fly. When pigs fly. Cuando los cerdos vuelan. O cuando los cerdos vuelen, más que nada. Esto significa o se traduce literalmente como nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuándo van a volar los cerdos? Nunca. Por ejemplo, si alguien te pregunta... When are you visiting Canada? ¿Cuándo estás visitando Canadá? ¿Cuándo visitarás Canadá? Uff. When pigs fly. Esa sería una respuesta. Por ejemplo, when are you buying a new car? ¿Cuándo compras un auto nuevo? Uff. When pigs fly. O, por ejemplo... When are you getting married? ¿Cuándo te casas? Uff. When pigs fly. Ok. Number four. To coast an arm and a leg. To coast. Costar. An arm. Un brazo. And a leg. Y una pierna. O sea, que algo cuesta un brazo y una pierna. ¿Dónde se dice esta expresión y cuándo? Ok. Por ejemplo, si algo es demasiado costoso, ¿sí? Se dice que cuesta una pierna y un brazo. ¿Sí? It costs an arm and a leg. Por ejemplo, cell phones cost an arm and a leg. Los celulares cuestan un brazo y una pierna. O sea, cuestan muchísimo. Simplemente se traduce como muchísimo. No que te vayan a cortar el brazo y la pierna, no. Podemos complementar la oración y decirla. Cell phones lately coast an arm and a leg. O cell phones coast an arm and a leg lately. Los celulares cuestan un brazo y una pierna últimamente. Pero recuerda, no es que cueste un brazo y una pierna. Simplemente cuestan muchísimo. Número 5. To feel under the weather. Sentirse bajo el clima. To feel under the weather. Esto se usa o se... Más que nada se usa cuando una persona no se siente bien. ¿Sí? Cuando estás cansado o cuando estás enfermo o cuando simplemente no estás disponible para salir o no estás disponible para hacer tus actividades como normalmente las harías. ¿Sí? Literalmente se traduce como sentirse bajo el clima. O sea, no que estés debajo de la lluvia o debajo del sol o debajo de... No. Simplemente que como que te sientes demasiado cansado, podría ser. To feel under the weather. Por ejemplo, I don't want to go to the movies because I feel under the weather. O today I'm under the weather. I feel under the weather. Así simplemente. To feel under the weather. Número 6. To judge a book by its cover. To judge a book by its cover. ¿Qué significa esto? Significa to judge, juzgar a book, un libro, by its cover, por su portada. O sea, you can't judge a book by its cover. No puedes juzgar a un libro por su portada. Bien. Esto se entiende, ¿verdad? Se entiende porque, o sea, el libro, por la experiencia. No. Sin antes leerlo. Esto se aplica a las personas cuando no las conoces. Como solamente tú ves a una persona y dices, como que es así. Como que es de cierta manera. O sea, no lo puedes juzgar a alguien por su apariencia. Entonces, ahí se aplica este dicho. Ahí se aplica esta frase. You can't judge a book by its cover. Iba a decir a person. No puedes juzgar a una persona. Pero así se usa. O sea, se dice de libro, pero se aplica a las personas. Y por último, number 7. It's raining dogs and cats. It's raining dogs and cats. Significa, literalmente, están lloviendo gatos y perros. It's raining dogs and cats. O más bien, perros y gatos. ¿Dónde se usa esto? Pues, cuando está lloviendo. Pero nosotros lo traducimos como está lloviendo a cántaros. O sea, cántaros. Así, un cántaro y luego otro y así. Ok. It's raining dogs and cats. Simplemente lo usas cuando, por ejemplo, por ejemplo, I'm gonna stay home. Voy a quedarme en casa because it's raining cats and dogs. O it's raining dogs and cats. En realidad, la frase puede variar. Dogs and cats. Cats and dogs. Es igual. Anyway. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Si les gusta este video, por favor, denle un like. Si aprendieron algo, denle un like. Compártanlo para que más personas aprendan ese poquito que ustedes aprendieron hoy. Y si me dejan aquí comentarios donde quieren segunda parte de Idioms, yo con gusto se los traigo. Nos vemos. Hasta la próxima. Y suscríbanse al canal y denle like. Hasta la próxima, mis amigos. Adiós. Adiós.